Hola, muy buenos días, muchas gracias por la asistencia y su consolidación a esta convocatoria de la Comisión de Iniciativa de Protección Civil y Bomberos hoy miércoles 7 de junio en el 2022, siendo las 10 de la mañana con 15 minutos. De inicio les daré a conocer la hora del día, para en caso de que sea aprobado poder continuar con él. Como primer punto tenemos la lista de asistencia y declaración del foro un legal, segundo punto la lectura y valoración del acta anterior, tercero la dictaminación de los puntos turnados de esta comisión, como cuarto punto asuntos generales y como quinto y último la traduzura. Compañeros, integrantes de esta comisión en caso de aprobar, les solicito por favor levantar la mano. Gracias. Daremos paso entonces al primer punto que es la lista de asistencia. Ciudadana Imelda Gómez Macero. Presente. Ciudadana Dagoberto Trujillo Hernández. Presente. Maestro Pausto Moncillo Martínez. Presente. Su servidor el doctor José Manuel Puente de Arnave. Presente. Estando presentes los cuatro integrantes de esta comisión, declaramos que existe el foro un legal. Pasamos entonces al segundo punto que es la lectura y aprobación del acto anterior. Para ello, en caso de que sea su aprobación, le solicito omitir su lectura y también aprobarla, ya que con anterioridad tendrá conmigo. De ser así, por favor levantar su mano también. Muchas gracias. Como tercer punto, tenemos la dictaminación de puntos turnados de esta comisión. Para ello, les informo que por el momento no tenemos ningún dictamen o punto turnado por el momento de esta comisión. Por lo cual, damos paso al cuarto punto que es asuntos generales y dejo el espacio en caso que tengan algún comentario. En ese sentido, doctor, hacer extensiva una felicitación en nombre de usted a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos por la guinada y eficiente y eficaz respuesta ante este siniestro vivido, que si bien es cierto no estábamos preparados, pero que por fortuna. Y yo debo de puntualizar ahí muy bien también que además de su esfuerzo, gracias a la grandísima experiencia del maestro Ignacio Arroyo, es que se actúa en tiempo y forma y con el protocolo correcto, sumar después todas las demás instituciones, pero específicamente lo que tiene que ver con el área de protección civil y de bomberos, darles un reconocimiento y pues sentirnos orgullosos porque al final del día ellos han estado a la vanguardia en preparación, a la vanguardia en atención. Es algo para lo que verdaderamente, desde mi punto de vista, requiere de una correcta vocación de servicio. Esto no lo hacemos cualquiera, esto lo hace quien tiene vocación de servicio y quien se prepara para tener el conocimiento del actuar en tiempo y forma. Y yo de verdad lo he de presumir, yo recordé ayer ante un comentario del maestro, yo recordé cómo en el periodo 2001-2003, que fue un fenómeno todavía mucho más dañino para, no solo para el plan, para grandes municipios del Distrito 18, recordé cómo el municipio, efectivamente el municipio que no alcanzó el recurso que entonces sí había en el condeno, fue sino aclaro y fue uno de los municipios más desastrados, ¿no? Y por la pericia, por la experiencia del entonces director de Protección Civil, que es el mismo que tenemos hoy, es que accedimos en tiempo y forma al recurso y es que pudimos hacernos llegar de ese fondo, pues, para la solución mínima, por ejemplo, de muchas familias, ¿no? Entonces, seguimos siendo un municipio que está a la vanguardia y que tiene esa vocación en la gran mayoría de los funcionarios y esto debemos de reconocerlo y yo quiero pedirle de probable que lo haga extensivo, porque es debido a un muerto, sencillamente, ¿sí? Así es. Hoy no fue de tanta granitud en cuestión de pérdida de vidas humanas, afortunadamente no las hubo, pero si no se atiende, muy posiblemente sí conlleve a esas consecuencias. Gracias. Entonces, agradecerle a través de su persona. Gracias. También felicitarlo, señor regidor, y aparte también a todo Protección Civil, que a través del maestro Nacho, que es una persona que parte de la experiencia. Los lo conocemos sin confianza, ¿no? Sobre todo ese tema de sin confianza y es correcto. la actuación pronto y oportuna al momento de la reacción y luego a posteriori la evaluación del año, eso también es importante porque como marcan tiempos términos para acceder a los fondos, si es que tengan capacidad todos sus elementos para hacer el análisis pronto y oportuno y poder acceder a muchas necesidades y cuentan con todo mi apoyo y yo sé que de todos los vendedores también para ese tema todo se necesite de reacción, estamos ahí a la orden porque así tenemos, y otra no lo requiere, la situación geográfica donde se vive, es una posición que si bien es cierto en otros factores somos bendecidos por la tierra que tenemos, pero también cuando vienen sus siniestros, pues también se nos recuerda que somos humanos y que somos vulnerables ante la autoridad. Así es, muchas gracias. Y solo reforzarte diciéndole que siguen saliendo casos, siguen saliendo casos de personas con daños en los lugares que en su momento no tuvieron la oportunidad de reportar pero que ya lo están haciendo llegar, entonces va a crecer el daño, pero también debe de que hacer ese sentido pues de apoyo, de ayuda, de nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias compañeros regidores, también hago el pronunciamiento en el mismo sentido de la felicitación de la felicitación y el agradecimiento a todo el cuerpo y el equipo de protección civil, pero no solamente a ellos, sino también al resto de instituciones, dependencias gubernamentales, no gubernamentales, jefaturas y direcciones del municipio, que todos realmente participaron en coordinación con protección civil, dirigidos y dignamente liderados por el maestro Nacho Arroyo. También he de comentarle que el día de ayer, precisamente en el sentido de prevenir y saber actuar ante algún desastre, el día de ayer se finalizó el tercer programa del curso de prevención de accidentes en tu escuela, dirigido a niños de preescolar, dirigido a niños de primaria y dirigidos a niños de secundaria. En este caso quienes terminaron el curso fueron escuelas de delegaciones y agencias municipales, las lunas, las donillas, el mentidero, las paredes, la aldaba, el chante, tecopatlan, la cilita y la llego de orden. Todos, todos participaron y fueron la dos, fue un evento muy bueno. Sí, en ese sentido me gustaría preguntar que la habló conmigo el maestro Frank, la verdad disculpándose porque el ciudadano presidente le indicó que limitará como regidora, el municipio bueno, pues la de ayer, ¿no? Ciertamente, alguna vez, entró el curso de la maestra, debo de el curso de la maestra, ya no le marqué para decirme. Yo se ve que estaba participando ahí en una de las escuelas que son de mi zona, ¿no? Pero cuando supe, dijimos que también hay una calidad de supervisora, sin embargo ya había otras ocupaciones por ahí, pero no fue ni desatención a donde no hubo el presidente, para que se le pasaba a maestro. No, no, para nada. Gracias por su excusa, su disculpa, maestro, pero todo está muy coordinado. Sí, sí, sí. Soy presencia de directoras y demás, vaya, de demás autoridades educativas. En ese sentido, igual, el maestro Fausto y yo ya estábamos diciendo que nos dijeron se quedan aquí para otras actividades institucionales. Yo me disculpé con Nacho porque yo ya le había confirmado asistencia. Es que queremos estar en todas las actividades que son preventivas y la verdad, si no le apostamos a esa prevención, doctor, que finalmente lo están haciendo ustedes desde esa tinchera tan importante, nada nos va a respaldar más como una prevención en todos los aspectos de la vida institucional y de la vida social. Este programa que se está activando con las escuelas es inédito. No se ha hecho en el resto del Estado. Fue diseñado y puesto en la marcha por el oficial Ramón, no recuerdo su apellido, que es parte de la profesión civil, y él es el que lo diseñó y lo está aplicando a las escuelas. Pero no, pero es que esta administración es inédita. Todo lo que ya trompece. Solo puedo aclarar, el presidente educativo, además de que yo ahora reconozco esa participación o ese interés que ha mostrado el gobierno municipal y trabajado por el presidente Gustavo cuando fue de que no, 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 no nos parte de él, esa intervención y ese mensaje de que me interesa la situación, me interesa la escuela, que es un posibilidad. ¿Y si vamos más atrás? podría haber atención, pero no había acción y ahora se dan las dos cosas Reconocer esa apertura y estar en el caso de que esté quien esté al mar Si no hay ningún punto contrario, vamos a pasar al punto punto de la hora del día, que es la apertura para ello, por favor, le solicito ponernos de pie Bueno, muy bien, muy bien 6 de julio del año 2022 damos por finalizados los trabajos de esta convocatoria a los nobles de la Comisión Etericia de Protección Civil y Bomberos siendo las 10.15 Muchas gracias